Alas pa' volar, sé que nunca tuve, humo en la cabeza es lo que me sube Déjame volar por aquella nube, no quiero bajar Bueno, parceros, les voy a presentar a un pana, les voy a presentar al papa, ¿cómo vas? ¿bien o no? ¿Qué más, parceros? ¿qué más? ¿bien o no, seguidores? ¿cómo vamos? Activos, ¿no? Bueno, ahí... Activos, activos, a juego Este va me ha caído reír Ahí les voy a dar el Instagram de él, para los fanáticos de la MT-09 A los que les encanta esa motocicleta, el pana tiene unos videos brutales Entonces, da ahí tu Instagram, da tu Instagram, da tu información Jdmrayalpiso, MT-09sb, para que me sigan y pillen todas las locuras que hay Para que pillen esto, ya, pillen esta belleza de motocicleta del pana Bueno, papá, me siento raro diciéndote como papá, ¿no? Es como papá sin tilde, ¿no? Así es, bro Bueno, contame ahí, o contale a la gente sobre esa motocicleta ¿Qué diferencia hay con la MT-09, la común? La que, pues, se ve mucho en la calle ¿Qué diferencia hay? Porque se ve tan bestial, está muy hermosa Suena increíble, entonces, háblame sobre ella Bueno, la diferencia de esta, la MT-09 normal Es el tacómetro, que alumbra negro con blanco Contraste Direcciones negras, maniguetas negras ¿Esta alumbra negro? Negro con letras blancas Ajá Y la normal alumbra fondo blanco con letras negras Ajá, es como al revés Al revés, claro Increíble ese Las barras vienen contramarcadas Barras que son regulables y graduables Son marca Callavac ¿Así viene? De concesionario Contramarcados, de concesionario Viene originalmente así Vienen las de acá, parceros Se ven increíbles, ¿no? Se pueden regular también de acá Esa miradita, ¿no? Como diciendo Yo siempre he dicho que la motocicleta La mirada, dice como Bueno, usted es capaz como de manejarme No sé, como de De poderme sacar Vos sí la vas a controlar bien, ¿no? Paja, paja Ahorita va a dar al pana manejando la motocicleta ¿Qué otra diferencia tiene, papá? Trae suspensión trasera Marca Hollings, también regulable Se graduaba manualmente O sea, el peso que me es liviano Esa marca es carita, ¿no? Sí Es costosa ¿Has averiguado cuánto vale esa suspensión? Pues la verdad Más o menos oscilan entre 5, 7, 10 millones Dependiendo de cómo está el dólar Se dan las traseras o las delanteras ¿Qué le han metido así en general a la motocicleta? Lo normal, las defensas Que son un protector de motor Ajá, están bien bonitas Y le metí el slipones ese project Y le metí este, este de los sliders delanteros Los protectorcitos Bueno, miren la lista Vamos a encenderla, encenderla Que yo sé que la gente quiere es que la encendamos Ah, piden por aquí está el Instagram del pana, pidenlo JD MT-09 SP Para que lo peguen a nadie Yo no esperaba que la boda acelerara tanto, güey Es la primera vez que le digo a alguien Encender la moto Y la enciende Y de una le da candela a eso Bueno, Marcelo, ahí está Llevo la desde acá Bueno, ¿vos cuánto pesas, papá? Yo peso más o menos 110 kilos 110 kilos son más altos que yo Más o menos estás bien Un poquito pasado, pero estás bien Sí, ahí estamos Entonces el pana 110 kilos como 1.90, ¿no? De altura Y piden Entonces vamos a ver unas somitas ahí del pana Manejando la motocicleta Espero que les gusten, ¿no? Vamos a ver pues candela, candela Vamos a volarle dura a esta moto Para ver qué es lo que prueba ¿Vos cómo te sentís después de darle así Candela No, adrenalina, libertad Libertad No, para darle moto lo mejor que puede existir Sí, lo mejor Una chispa Una chispa Imagen, una belleza esa No se me ponga mamón Basta la esquina mucho piratón Ya puse la rima como matón Tony, grabale que vengo mamalón Sé lo que son Sí, lo mejor No No No, 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 no. 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 No, no.